Hola que tal sean todos bienvenidos a Header Videos Y estamos aquí para continuar con la semana 2 en el proyecto 1 con la actividad 4 y 5 en la región Sierra y Amazonía Bienvenidos a cuarto grado básico Y si no has hecho la actividad 2 y 3 de la semana 2 te invito a revisar el siguiente enlace Aquí aprenderás de una manera fácil y entretenida y si eres de la Sierra y Amazonía suscríbete a este canal Y así que comencemos Actividad 4. Leo, escribo y ordeno cantidades Gracias a las medidas de conservación puedes ayudar a cuidar el patrimonio natural de tu país Debes empezar con el cuidado de las especies de tu entorno más cercano ¿Recuerdas estos números? 1978, 1983 y 2001 Son los años en los que las áreas naturales del Ecuador fueron declaradas patrimonio natural ¿Puedes leerlos? Estos números se encuentran formados por 4 cifras Unidad de mil, centena, decena y unidad Se los lee desde la izquierda Dibuja en una hoja una semirrecta numérica y completa la secuencia de los números hasta el 9000 Para ampliar esta información lee las páginas 16, 18 y 20 de matemáticas de tu texto integrado de cuarto grado de educación general básica Observa la imagen con el número de especies que existen en nuestro país y ordena esas cantidades de menor a mayor Escríbelo en tu cuaderno Lee las páginas 26, 27 en matemáticas de tu texto integrado de cuarto grado de educación general básica Para conocer sobre secuencias y orden de números de 4 cifras Los números de 4 cifras están formados por unidades de mil, centenas, decenas y unidades Observa cómo se componen y descomponen estos números 2795 Se descompone en 2000 más 700 más 90 más 5 Reflexiona y contesta de forma oral ¿Cómo te sientes al trabajar con cantidades nuevas? ¿Cuál es tu compromiso para cuidar las especies de tu entorno natural? Actividad 5 Versos en los simples presentes Verbos en tiempo presente simples Mira, escucha a tu maestro y repite ¿Dónde tiene un mochila azul? ¿Dónde tiene una mochila azul? Sí, sí, la tiene No, no, no la tiene Afirmative sentences Frases afirmativas Repite conmigo I You We They Yo Tú Nosotros Ellos I read a book Yo leo un libro We walk in the hallways Nosotros caminamos en el pasillo He She We They Yo Tú Nosotros Ellos Do you read a book Tú lees un libro Do we walk in the hallways Nosotros caminamos en el pasillo He She It Él Ella Eso Does he speak with the principal Él habla con la directora She wears a skirt as part of the uniform Ella utiliza una falda como parte del uniforme Does she wear a skirt as part of the uniform Ella utiliza una falda como parte del uniforme Does she wear a skirt as part of the uniform Lleva ella falda como parte del uniforme Listen and read along The copy of the verse in the seatbelt present And draw the injured notebook Learn Take Read Write Have Enjoy Be Play Smile Share Escucha y sigue la lectura Luego copia los verbos en presente simple Y dibújalos en tu cuaderno Read the text and find the activities We do every day in class Lee el texto y encuentra en el texto las actividades que realizamos todos los días en clase Back to the school De regreso a la escuela Actions in school Acciones en la escuela Welcome We are back to school Bienvenidos Nosotros estamos de vuelta a la escuela It is a new year Es un nuevo año A new year To learn how to write To read And to play Un nuevo año para aprender como escribir A leer Y a jugar To write and have fun A escribir Y a divertirse A new year A new year to share and enjoy with friends, teachers, books and games To smile and be happy Un nuevo año para compartir y disfrutar con amigos, profesores, libros y juegos Para sonreír y ser felices We are back in school Learning is cool Nosotros regresamos a la escuela Aprender es genial Y eso fue toda la actividad del día de hoy Nos vemos la semana número 3 en cuarto grado básico Si eres nuevo Si eres nuevo no te olvides suscribirte en este botoncito que aparece aquí Y nos vemos en el siguiente video Chau 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 Chau